El único chisme que me llegó fue que el sodero me contó que hay una gran bodega que le llamó la atención y casino. Puede ser que lo tenga, como no. Exactamente. Si quieren los contacto con el sodero. Entre el sodero de mi vida y el misterio que rodea a la casa, edificada en la quinta que fuera del dueño del diario Crítica, el magnate Natalio Botana, ya la leyenda se confunde con la realidad. Crítica dice que Botana tenía un túnel, que se cruzaba hasta esta cabaña. De eso no lo confirmo ni tampoco lo dejo de negar. Porque cuando yo bajé abajo del sótano grande, que era un sótano inmenso, había una arcada, ¿no? Esa estaba cerrada, que posiblemente... Continuaba. Continuaba para allá, para donde está ahora. Ahora, el expresidente Mene está a unas cuatro o cinco cuadras de acá. O tres cuadras. ¿Tres cuadras? Tres cuadras. ¿Puede llegar un túnel de allá hasta acá? Cómo no. Cómo no. Como sea, los policías de la custodia deberán hacer una minuciosa inspección del terreno, porque los inestables vaivenes políticos y la excéntrica personalidad de Botana podrían haberlos llevado a construir una vía de escape. Pero los colegas chilenos van más allá. Un diario asegura que desde hace muchos años, una niña murió ahogada en la piscina, y por las noches se escucha entonces el lamento de un alma en pena. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? Con curiosidad, con ansiedad, si quieres incluso, porque no sabemos qué puede pasar. La casa que cayó en manos de Armando Bostañán cuando la compró por una bicoca, alguna vez supo alojar a un verdadero artista, como el mexicano David Alfaro Siqueiros, que le dedicó un mural a su anfitrión. Que fue extraído de ahí en el año 91, 92. Estaba en un sótano, y me parece que a partir de ahí viene el tema este de los túneles. La casa guarda otro secreto que tiene que ver con el encono que Perón profesaba contra crítica, el diario de Botana. Porque fueron expropiadas por Juan Domingo Perón. Entonces de allí la paradoja es que ahora estemos refugiando, dando asilo o tengamos un detenido en una quinta que quedó en manos de Perón. Y que ahora aloja a Carlos Menem, el discípulo avanzado de Perón. Con todos estos ingredientes la leyenda continúa. Gente antes hacía las casas así, ¿no es cierto? Puede haber un túnel.